Con mi amor a tu lado Siempre cuidándote Porque haré hasta lo imposible Lo inhumano, lo increíble Por hacerte reír otra vez Porque puedas levantarte Porque vuelvas a creer Aquí te doy la vida Sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras Porque amores tan profundos nos obligan A entregarlos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es que yo todo lo encontré Desde que te amé ¿Y cómo lo harás de que Nico se duerme? Le dije, duérmete si no quieres que tu mamá se enoje con los dos ¿Y se durmió? Se ha que ver como la mala Ni modo, yo soy el bueno y tú eres la mala Me parece increíble que estemos aquí en este lugar Juntos, los tres Me acuerdo de la primera vez que te vi No me digas que te enamoraste a primera vista No, a ver ¿Por qué no? No, no, no Pero no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba enamorado de ti No lo podía creer cuando me lo dijiste Y no solo eso Te ofendiste, ¿te acuerdas? ¿Y cómo no? Si estaba casada y aterrada Me daba mucho miedo lo que estaba sintiendo por ti ¿Estás dispuesta a cambiar todo lo que has tenido para vivir conmigo? Escúchame, tengo tu amor y eso no tiene precio ¿Para qué te marcó tu papá? Para decirme que encontraron a Irene Declaró que Ernesto se dirigía en Nogales para cruzar la frontera Ojalá lo detengan Nogales para cruzar la frontera No me cabe en la cabeza lo que hizo Gina. ¿Cómo fue capaz de dar a su propia hija? Qué decepción tan grande, señor. Traté de enseñarle valores. La hice de padre y madre y... y fracasé. No se ocupe. Ella es una adulta y decidió ser como es. No, la consentí demasiado, Agustín. Hice de ella una mujer fría, calculadora, sin escrúpulos. Eso es eso, lo mejor que pudo. Agustín, no. No quise verla tal cual es. ¿Te imaginas con qué dolor veo que ni siquiera le importó su hija? Pobrecita de mi chiquita. Qué mala madre le pueda tocar. Pero a cambio eso, pues, nos tiene usted y a mí. No cualquiera tiene un abuelo como Nelson López. Entre los dos la vamos a sacar adelante y va a huir. Y se va a dar cuenta que no le hace falta a su mamá. Eres un buen hombre, Agustín. Muy buen hombre. El hijo que me hubiera gustado tener. ¡Eres un buen hombre, abuelo! ¡Gracias! 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 ¿Pudiste ver a Irene? Sí. ¿Y cómo está? Muy sorprendida. No pensó que irse con Ernesto automáticamente la convierte en su cómplice. Bueno, pero ¿qué posibilidades hay de sacarla? Me comentó que tiene en su poder un USB en donde están los documentos que prueban que Ernesto le robó a la ferretera. Además de la cuenta en Islas Caimán donde transfirió el dinero. ¿Sabía que te robó y no hizo nada? Sí, pero eso no importa ahorita. Este, lo que importa es ¿todo esto sirve para poderla sacar de la cárcel? Sí, mira, está dispuesta a declarar todo lo que sabe. Además, yo voy a alegar que no cometió ningún delito mayor y al final terminó siendo una víctima de Ernesto. Haz todo lo que puedas, por favor. No sé cómo voy a ser, Inés, si tú deshacemos de la loca que viene conmigo. ¿Es todo? Sí. Está bien, ya nos tenemos planes. Una loca. Eso es lo que pensabas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué, Ernesto, si lo único que hice fue amarte? Me van a escuchar. No puede ser. Sí, señorita. Gracias, gracias. Mi nombre es Nelson López. Le llamo porque quise comprar unos juguetes para mi nieta con mi tarjeta de débito y me dijeron que no tenía fondos. ¿Cuál es su número de tarjeta? Le digo, es 4524 3678 3499 300. Fecha de vencimiento. Junio de 2022. Efectivamente, su tarjeta fue rechazada por la juguetería Albatros porque sus fondos son insuficientes. ¿Cómo van a ser insuficientes, señorita? Por favor. Sé perfectamente que tenía más de 630 mil pesos en la cuenta. En este momento su cuenta registra la cantidad de 70 pesos con 50 centavos. No, no, no puede ser. No puede ser. Hay un error aquí. Tenemos un registro de una transferencia electrónica por 600 mil pesos de su cuenta a la cuenta de Georgina López Ortiz, hecha el jueves 23. Gino. ¿Algo más que pueda hacer por usted? No, gracias. ¿En qué monstruo se convirtió mi hija? No, gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Ey, qué sorpresa. No los esperaba. Venimos a buscarlo para ir a almorzar. Ey, mi nieto. ¿Qué tal? ¿Un pozolito o un buen menudo? Ay, Agustín. Gracias, gracias. Pero no tengo dinero. Ay, ¿qué pasó? Pues a usted ya se le había quitado lo marro. No se trata de eso. De verdad me quedé sin nada. ¿Lo dice en serio, don Nelson? Gina me vació la cuenta. Mire, no se me chicopale. El dinero va y viene, hombre. Con mayor razón. Nos vamos a ir a almorzar por ahí para subir el ánimo. Yo invito. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo crees? No, no. Tú tienes muchos gastos. Ni me voy a hacer ni más pobre ni más rico porque le invito un pozol. Órale, vamos. Ándele, no se haga del rogar. Está bien cómo decirles que no. ¿Cómo amaneció mi princesa Chura? Ahí se está despertando. Hola. Hola, hola. Fuimos al parque y estaba fascinada con los globos de colores. No podía dejar de verlos. Ay, esa es mi nieta. Muy precioso, preciosa princesa. Estás en casa de tu abuelo. No, 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 no. No, 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 no. Hijo. 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 ¡Papá, corre! ¡Papá! Señor. Señor. Yo por agua. Pasen. Ahí lo tienen. Señor. A ver, no. ¿Quién es el tipo que anda buscando la federal? Ah, caray. Se me hace que sí. ¿Cómo vas? Pésimo, no vuelvo a tomar. No aguanto la cabeza. Date un baño. No, no, no. Veme a traer algo a la farmacia. No, pero no tengo ni un centavo. Y como, ¿cuándo piensas conseguir trabajo? Perdóname, yo no te voy a seguir manteniendo. Bueno, ¿quieres tu medicina o no? Sí, sí quiero mi medicina. Saca de mi bolsa mi tarjeta. Ok, a ver. ¿Esta? Sí, es esa. El NIP es 1421. Apúrate, por favor, ya no lo aguanto. 1421. 1421. Cuando te vayas a cierra las cortinas, por favor, no aguanto la luz. No lo aguanto. Ay, 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 ay. ¿Para qué querías verme? ¿Podrías, por favor, traer a mi hijo? Necesito verlo. Por supuesto que no. No lo voy a traer a este lugar. No quiero que sepa que estás en la cárcel. ¿Por qué? Esta es mi realidad. Yo no le voy a quitar a mi hijo la buena imagen que tiene de ti. ¿Qué le has dicho? Que te fuiste a Canadá porque no podíamos seguir juntos. Nicolás te ama. Y quiero que guardes el cariño en su corazón. Como quiera que haya sido. Y fuiste un gran padre con él. Mi amor, por él. Esto más puro que he sentido en mi vida. Prométeme que no va a odiarme. Conoces a Nicolás. Es incapaz de odiar a nadie. Gracias. Por haberme dado estos años tan hermosos. Fui muy feliz. Sí. Fuimos muy felices hasta que enloqueciste. Perdóname. Te lo digo de corazón. Perdóname. Espero que algún día lo puedas presentar. Si ya no tienes nada que decirme, me voy. Con permiso. Dile a Nico que todo lo que hice fue por amor. Dile a Nico que todo lo que hice fue por amor. ¿Por qué me abandonaste, Dios? No puedo contestarte. Deja tu mensaje. Cuando me sea posible, te regreso la llamada. Oye, ¿pero por qué te tardas tanto? Nada más ibas a la farmacia y ya. Me está estallando la cabeza. Contéstame, por favor. ¿Quién se metió este imbécil? ¿Quién vive aquí? Esta es tu casa a partir de hoy. Aquí vamos a vivir los tres. Guau. ¿Qué te parece? Está muy padre. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Quieres ver tu recámara? Ay, sí, me quiero ver. Yo voy a poner la mesa para comer. Vete. Vete. Nosotros cerramos. A ver, a ver, a ver. No veas, no veas. Vete. 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 Y derecho, derecho. Así, un poquito más. No abras los ojos. No. ¿Sale? Sí. A la izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Casi, casi. No me des la vuelta. Ahí está, ya, ya, ya. ¿Listo? Sí. ¿No los abras? No. Va. Una. Dos. Ábralos. Órale. Esa cama, esa cama, esa cama es para mí? Claro que sí, es para ti. ¿Te gusta? Está padrísima. ¿Tú me la compraste? Claro que sí, campeón. Cuando estaba chiquito, como tú soñaba con tener una cama de coche, pero nunca la tuve. Y por lo mismo, quiero que tú la tengas. Gracias, papá. Te quiero mucho. Ay, yo... A comer. Hoy, a comer. Vamos a lavarnos las manos. Va. Va, vamos. ¿Voy a meter a mis amigos? Claro que sí, mi amor, a que tú quieras. ¡Ah! Nelson. Eh, Andrea, ¿qué haces por aquí? Vine a entregar un presupuesto a la Asociación de Ferreteros. ¿Estás trabajando? Sí. Sí, en la empresa de Elena, en el Departamento de Relaciones Públicas. Sí. Y estoy muy contento. Ay, qué bueno. Me alegro mucho por ti. ¿Y tú? ¿Qué tal? Ah, pues... Yo ando medio de capa caída. Ay, ¿por qué? Ay, me han pasado cosas muy... muy tristes. ¿Y si nos tomamos un café? Y me cuentas. Tengo tiempo. ¿Tú? Yo también. Pero yo invito. Está bien, está bien, claro. Vamos, pues. Vamos. Una sola pastilla para el dolor de cabeza. No lo puedo creer. Y Carlos no regresa. Le habrá pasado algo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí, señorita, gracias. Soy Georgina López Ortiz. ¿Me gustaría saber el saldo de mi tarjeta, por favor? Sí, ahorita se lo doy. No me colgue, por favor, ¿eh? A ver, a ver, es 5813-1400-8966-7240. 1985, ¿soy la titular? ¿Me podría dar mi saldo, por favor? No, 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 a ver, a ver, no, eh, no puede estar en ceros. Eh, tiene que haber un error. ¿Lo puede volver a revisar, por favor? No, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo pudieron haber? Ay, Dios mío, no. No, ya sé lo que hice. Gracias, señorita. Dios mío, Carlos, me robó todo mi dinero. Soy una pobre imbécil, ¿cómo le diste el NIP, imbécil? ¿Y a dónde se fue tu hija? No lo sé. Ya te hablará. Actuó por impulso, pero va a llegar un momento en el que se dé cuenta de su error. No lo creo. Nunca, nunca en mi vida había visto una madre tan desarmada. Pobre María. ¿Se llama María? Sí. Es la niña más hermosa del mundo. Ay, ¿quién te diera? Estás vuelto loco con tu nieta. ¿Cómo no estarlo? Ay, es una preciosidad. Me trae bien, pero bien loco, ¿eh? Y eso que está de brazos todavía. No, no, no me quiero imaginar cuando empiece a hablar. Nada más deja que te diga, abuelo, y vas a ver. Ay, ¿sabes? Deseaba de menos nuestras pláticas, tu compañía. Yo también. Me gustaría mucho seguir viéndote. ¿O hay alguien en tu vida? No, no. Perdón. Papá, contéstame, por favor. Papito, contéstame. ¿Qué me dices? ¿Nos volvemos a ver? Claro. Encantada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya me tenías preocupada, se tardaron mucho. Es que tuve que pasar a comprar algo. ¿Cómo le fue con la vacuna? Pues bien. La verdad es que ni la sintió, pero el doctor me dijo que posiblemente en la noche le puede dar temperatura. Sí, eso pasa. Hay que bañarla con agua tibia para bajársela. Si quieres, me puedo quedar a dormir para ayudarte. ¿Sabes qué es lo que quiero? ¿Qué? Que te quedes. Pero para siempre. No solo esta noche. ¿Qué me quieres decir? Porque tu amor del cielo me ha caído Y han explotado todos mis sentidos ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué dices? No te quedas callada, por favor, que me están matando. ¿Sí? Sí. No sé, sí, sí, claro que sí. Y todo el miedo a lo desconocido Hasta la luna se oye en mis latinos Y tú Estás conmigo No preguntes por qué Si la vida... Una. ¿Una? Ahí está, te doy agua, te doy agua. ¿Todos estos números? ¿Dónde me marcan, ah? A ver, déjame enchicar. Sí, bueno. ¿Pronto? ¿Cómo? ¿El señor Pedro Garrido? ¿Me están hablando en italiano? Sí, 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 soy yo. Soy Pedro Garrido. Les llamamos Llamando de Ginetti Motors. Ah, sí, sí, Ginetti Del concurso, ¿no? Cierto, señor Garrido. Le está nominando Fra Letre Finaliste del concurso De diseño Del automóvil de electricio. Mire, yo no hablo italiano, pero Creo entender que me dice algo De los finalistas del concurso, ¿no es así? Les llamamos enviando Due bilietti de aéreo E una richerva de albergo Para que atenda A la ceremonia de premiaciones De cui verá anunciato El vincitore Enviaremos la información Vía e-mail Esperiamo Juntare con la su asistenza. Sí, señorita. Claro que sí. Eh, arrivederci. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Eh, soy de los finalistas Del concurso. Ay, ¿ganaste? Eh, no, 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 no gané. Pero soy de los tres finalistas, Mi amor, no lo puedo creer. Ay, no, ¿qué pasó? Me van a dar dos boletos De avión para ir. Mi amor. ¿No me van a llevar a mí? Eh, no, mi amor, Tú no puedes ir. No, sí, Claro que sí puedes ir. ¿Qué crees que no vas a ir? Pedacito hermoso. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. Pues ándale. Pero tienes que desayunar Tú también. Si no, nadie va. Nadie va. Si no, no puedes... Hola. Eh, llegó la luz De mis ojos. Venga acá, Mi preciosa. Uy, 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 Ay, gracias a Dios. ¿Y qué? ¿Qué trae? ¿No van a ir a trabajar o qué pasa? Es que... Es que... Queríamos decirle que nos vamos a casar. Y queremos que nos dé su bendición. ¡Qué buena noticia! Les deseo que sean muy felices. ¿Ah? ¿Quién lo iba a decir? ¿Ah? María. Tu papá se va a casar. Así que tú te vienes a vivir conmigo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo creen? No, claro que no. Por supuesto que no. Claro que no, hombre. Tranquilo. Era una broma. Pero eso sí. Ahora que van a estar juntos, no se alejen de mí. ¿Cómo se le ocurre? Usted es parte de nuestra familia. Y yo quiero que María disfrute de su abuelo toda la vida. Gracias, Agustín. Hacen muy bonita pareja. ¿Van a seguir en esa misma casa o tienen otros planes? No sé. Por ahora es lo que hay. Bueno, ¿qué les parece si se vienen a vivir conmigo? La casa me quedó grande para mí solo. ¿Lo dice en serio? Sí. Ya has probado vivir en mi casa, pero ahora sí va a ser diferente, ¿eh? dejarían de pagar renta y yo podría convivir con mi nietecita todos los días y a toda hora. ¿Qué dicen? ¿Nos dejaría pensarlo? Por supuesto. María, échame una ayudadita. Diles que tú quieres vivir con tu abuelo. Sí. ¿Estás seguro que hoy va a salir? Sí, sí. Tranquila. Ahorita sale. Ahí está. Ay, hijita. Hijita hermosa. Gracias por haber venido a recogerme. Ay, mi reina, ¿cómo dices eso? Somos tus padres, siempre los seremos, pase lo que pase. Sí. Por favor, perdónenme. Sé que les hice mucho daño. Ya pasó. Gracias, licenciado, por sacarme bajo fianza. No tienes nada que agradecer, es mi trabajo. Me despido. Necesito llevar unas cosas al juzgado. Hasta luego. Gracias por todo. Te hablo después. Claro. Pa. Pa. papá, por favor, perdónenme. Vámonos a la casa. Vamos. Bueno. Comandante, soy yo, Bernardina. ¿Cómo está, hermana? ¿Qué se le ofrece? Avisarle que hoy en la tarde profesa Inés y usted no puede permitirlo. Pues, ¿yo qué puedo hacer si ella así lo decidió? Dice que es su vocación. ¿Qué vocación ni qué nada? Si alguien conoce a Inés, soy yo y le aseguro que sería mucho más feliz a su lado. pero allá usted sí se quiere quedar de brazos cruzados. Yo ya cumplí en avisarle. Con la novedad que estoy trabajando en la empresa de Elena. Qué bien, ma. Estoy haciendo algo así como relaciones públicas y pues no lo hago nada mal. Me alegro. Qué bueno que le estás ayudando. Yo no voy a regresar. ¿Cómo? ¿Por qué no? Pues en este tiempo he podido pensar muchas cosas y tomé la decisión de irme a Chiapas. ¿A Chiapas? ¿Y qué vas a hacer allá? Quiero integrarme a un programa de voluntarias para atender a comunidades que están en extrema pobreza, mamá. Quiero expiar mi culpa y ayudar a la gente necesitada. Jamás me imaginé oírte hablar así. ¿Por qué? Estoy tratando de cambiar, mamá. De verdad que me veo hacia atrás y no sé cómo pude comportarme tan mal. Ya, hijita, ya pasó, mi amor. Tranquila. Te felicito, me parece una muy buena decisión. Gracias, mamá. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la premiación del concurso de derecho penal Ensayos sobre el delincuente nato. Un aplauso para todos los participantes, por favor. El tercer lugar es para Valentín Altamirano Cuevas. El segundo lugar es para Romualdo Cisneros Soto. Ya no gané. Estando briones en el jurado, sabía que era imposible que me dieran el premio. Ay, Cha, no seas tan pesimista, Cha. Y el primer lugar por unanimidad es para Samuel Garrido Salazar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien merecido, Samuel. Excelente trabajo. Muchas gracias. Su reconocimiento es muy importante para mí. Búscame. Me gustaría que pasaras a formar parte de mi equipo en el despacho. Te veo un gran futuro como abogado penalista. Muchas gracias. Es un honor. Gracias, gracias. El licenciado briones me ofreció a trabajar en su despacho. Ay, qué maravilla. Esto es tuyo. Con esto te pago la deuda que tengo contigo. ¿Qué te parece que mejor ocupemos este dinero para irnos a Italia a acompañar a Pedro? ¿Te parece una superidea? Inés, ¿quieres participar en el misterio de Cristo buscando en todo la voluntad de Dios? Sí, quiero. ¿Quieres la comunión con Dios en desapego mediante la pobreza? Sí, quiero. ¿Quieres entregar totalmente tu corazón a través de tu vida en castidad? ¿Eh? No. Yo me opongo. ¿Cómo que te opones, hijo? Esto está fuera de lugar. Amo a esta mujer. Estoy seguro que ella también me ama. No puede dedicarse a la vida religiosa. Inés, ¿es cierto lo que dice este hombre? Él nunca me ha dicho que me quiere. No solo la quiero, la adoro y quiero que sea mi esposa. Inés, necesito hablarte muy seriamente. Si de verdad quieres dedicarte a Dios, necesitas hacerle caso a tu conciencia. pero también a tu corazón. ¿Qué dices? Que yo también lo quiero. ¿Ya oyó? Más vale una buena esposa que una mala mujer. ¿Y ya que estamos aquí por qué no aprovechamos una vez y nos casa? Agustín, quería darles las gracias por aceptar a venir a vivir conmigo. No, pues, ¿qué dice? Los agradecidos somos nosotros por aceptarnos como familia. Bien, dicen por ahí que la familia no es en la que se nace, sino la que se hace. Estoy muy agradecido con que ustedes quieran ser la mía. No siga, don Nelson. Me va a hacer llorar. Pues yo no tenía a nadie en el mundo. Y ahora tengo a mi hija, a mi esposa y a un papá. Bueno, y seguiremos creciendo, ¿verdad, Rosa? No, no, no tan rápido, don Nelson. Con calma. Métele velocidad, hay mucho que hacer. Corre, corre. 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 En consecuencia, dado que el delito mayor es tentativa de homicidio y el menor es falsificación de documentos, la pena a la que se condena a Miguel Hernández Flores es de 40 años y un día. Corre. Hola. Hola. Paren los carros. Pedro, Pedro, Pedro. No me tardo. Has llegado muy lejos. No importa si ganas o no. Esto que has logrado me llena de orgullo y estoy seguro que a papá también. Felicidades. Te lo puedo robar un momento. Claro, adelante. Mi amor, tengo que decirte algo, pero es secreto. No se lo vayas a decir a nadie, por favor, ¿sí? Sí, 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 está bien. ¿Qué es? Ven. No. Sí. No. Sí. No crees, mi amor. Te trazo un hermanito, mi amor. Te trazo un hermanito. No. Felicidades, mi amor. ¿Qué me haces? El hombre más feliz del mundo. No le puedo pedir más a la vieja. Gracias. Te amo, yo tío. Te amo. Un hermanito. Un hermanito. Un hermanito. Señoras y señores, un momento de vuestra atención. Ahora el señor Tonino Ginetti nos dirá, nos revelará quién es el vincitore del primer premio de este concurso. ¡Gracias con un fuerte aplauso! Gracias, Juliana. Prego, Tonino, todo tuyo. Gracias, gracias. Uh, gracias, bella. Tante grazie a tutti voi per accompagnarci questa bellissima serata a un evento tanto importante per la nostra famiglia della Casa Ginetti. Voglio dire che siamo molto compiaciuti con l'affluenza di questa partecipazione e, a dire il meno, i disegni dei nostri partecipanti sono semplicemente meravigliosi. Comunque si è dovuto prendere una decisione unanime e finale. Per cui, io ora vi dirò chi è il vincitore di questo nostro concorso. E il vincitore è il signor Pedro Garido Salazar. No! Ciao! No! 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 No sé lo que no me guardaré, no Todas tú me desemblaré tuya Dando todo esto y yo todo lo encontré Desde que te amé En ti encuentro suerte Dirección y lugar Si te pasas a mí mi plaza Tus abrazos son mi casa En su antiguo vuelvo a pensar Porque nada me consuela Cuando te miro llorar Aquí te doy la vida Sin dudarlo ni un segundo sin mentiras Porque amores tan profundos nos obligan A entregarlos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es que yo todo lo encontré Aquí te doy la vida Sin dudarlo ni un segundo sin mentiras Porque amores tan profundos nos obligan A entregarlos a entregarlos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré Todo es tuyo Todo es tuyo desde el día de tu llegada Aquí te doy la vida Aquí te doy la vida Sin dudarlo ni un segundo sin mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!